¡Creció! ¡El grano se hizo más grande, doble D! ¡Miren eso! ¡No sé cuál de las dos cabezas mirar! Pase a ver al monstruo de dos cabezas. ¡Rolf debe ver a este fenómeno de la naturaleza! ¡Disfruta el espectáculo, Rolf! ¡Vamos a ser ricos, tablón! ¡No! ¡Rolf ha visto estas cosas muchas veces en su tierra! ¡Eddie, no te ves muy bien! ¡Creo que se movió! ¡No! ¡Nunca vi nada tan divertido! ¡No se acerquen mucho! ¡Podría estallar! Oye, Pablo, no sé si podamos llevarnos a Eddie de gira. ¡Ah, ya, Eddie! ¡Tu grano se está poniendo muy grande! Toda esta tensión parece estar irritando al grano de Eddie. ¡Déjeme paz! ¡Espera, Eddie! ¡Ya se va el grano gigante! ¡Ah! ¡Quieren callarse ya! ¡Por favor, váyanse en forma ordenada! ¡En toda mi vida jamás había visto un comportamiento tan deplorable por una simple elevación de la piel! ¡Eddie tiene un verdadero volcán, ¿no es cierto, Doble D? Bueno, adiós, Doble D. ¡Tú no te tienes que ir, Ed! ¡Chicos! ¡Rolf siente compasión por el monstruo de dos cabezas! ¡Traigan a Eddie a casa de Rolf en una hora! ¡No se arrepentirán! ¡Eddie! ¡Rolf quiere ayudar, Eddie! ¡Eddie! ¡Permíteme, Doble D! ¡Eddie irá de pesca! ¡Ahí vamos! ¡Es enorme, Doble D! ¡Rolf me asusta! ¡Puedes contar con mi apoyo, Eddie! ¿Quién trajo el guacamole? ¡No!